Y gracias a mis amigos, en nombre de nosotros el día de hoy, ¡Llaga la equipa! ¡Vamos a señorelo! Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que relabas Y me venía a hacer libre nuevamente, ya lo eres, marcha de mi amor Fuiste mío durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía, fue sincero y no te convenció Amor, ahora eres libre, porque así tú lo has querido Fuiste mío durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que ofrecía, fue sincero y no te convenció Les declaro el divorcio Círico consuelo desilusionada, así me dejas Compañero mío, el tiempo ya se encargará De juzgarme sin perderse a tu amor ¡Vamos a señores! ¡Síganlo bailando, síganlo bailando, síganlo bailando! ¡Feliz día Rosario! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De rinco, derinco! ¡Vaya, síganlo! ¡Fiesto! Hoy es el día, el día de mi cumpleaños Todo me felicita, mi culpa está presente Me gusta su amor Hoy es el día, el tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad, yo me quedo muy callada Con mi bomba en la mano, me he brindido una alegría ¿De dónde está mi amor? ¿De dónde está mi amor? Arriba, viejepita, vamos a ir Mi noche, tú que no prendes Mi tristeza y también mi soledad Y dime a las estrellas que en mi tiempo Que mi amado se marchó, pero me lo escuchó No puedo olvidármelo Que mi amado se marchó, pero me lo escuchó No puedo olvidármelo Por las mañanas, día al mirarme, sonreíste y mi vida Su negro Por las mañanas, día al mirarme, sonreíste y mi vida Su negro Por las mañanas, día al mirarme, sonreíste y mi vida Su negro Por las mañanas, día al mirarme, sonreíste y mi vida Su negro Tremendos recuerdos de la rica cumbia sabrosa Ay, 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 ¿se cansaron?